Hemos configurado, o vamos a configurar, porque en realidad estamos hablando de una propuesta que hay que llevar al pleno, que tendremos que pactar a ver si la negociamos y la sacamos y eso. Una propuesta que hay que llevar al pleno y luego lo que corresponde al alcalde también, que por supuesto que lo haremos. Los principios o las líneas sobre las que se estructura la presente propuesta de organización del ayuntamiento son fundamentalmente dos. Una, el ayuntamiento tiene unidad de gobierno, no se trata de compartimentos estancos, donde cada uno coge su área y se va. Y luego todas estas áreas tienen una gran transversalidad, que es lo que justifica la unidad de gobierno, que de alguna manera y de todas las maneras, la figura del alcalde es quien unifica toda esa estructura y le da, digamos, unidad y gobierno. Y las bases sobre las que vamos a trabajar están trabajadas por el partido, están trabajadas por el grupo y son las que vamos a desarrollar en los próximos años, que quiero decir y quiero empezar diciendo que son cuatro años que hablan, expectativas muy buenas para el municipio de Adegi. Por lo tanto, para nosotros es un enorme compromiso y una gran responsabilidad también el poder gestionar en estos cuatro años todas esas expectativas de crecimiento, de desarrollo, de que todo haya bien, de construir esa marca que queremos. La segunda perspectiva es que está vinculada a la primera y es que si hay unidad de gobierno y hay gran transversalidad, el eje sobre el que queremos construir esa transversalidad es la idea del municipio turístico, la ciudad turística de Adegi, y desde esa perspectiva es que vamos a orientar básicamente la gestión, teniendo muy en cuenta también que mantenemos algunas de las prioridades o las prioridades que ya teníamos en el mandato anterior, que básicamente eran las políticas de empleo, las políticas de formación, no solamente para atacar un problema coyuntural de una crisis importante que hemos tenido, sino también por necesidad del desarrollo turístico del municipio, que necesita la formación como un elemento básico para la calidad del servicio, que es fundamental a la hora de pensar en un destino turístico competitivo, de calidad y líder, como ha sido y quiere seguir siendo ADG. Desde esa perspectiva se mantiene ese objetivo como un objetivo prioritario del grupo de gobierno local y luego dos elementos que quiero subrayar muy mucho también y es primero el área social, para nosotros forma parte del ADN de nuestra composición ideológica y por lo tanto es también una prioridad desde la que desarrollamos todas esas políticas de solidaridad para atender a las personas que no llegan, bien sea por coyunturas puntuales o bien sea por diferencias naturales, enfermedad, lo que sea. Y por lo tanto es un área también que vamos a mantener con carácter prioritario. Y luego un factor nuevo que también queremos introducir, que nos proponemos introducir y darle bastante importancia dentro de este mandato, de estos cuatro años, es la que llamamos el área de salud y calidad de vida. También para los socialistas el compromiso con la educación y con la sanidad es básico y es estructural. Por lo tanto, se ha reforzado con una tenencia de alcaldía y con un área potente todo lo que tiene que ver con la salud, con la sanidad, con la calidad de vida, en la perspectiva también en la que viene caminando la demanda social y la respuesta que el partido está dando a todos los niveles. A nivel nacional, por supuesto, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de cabildo y a nivel local queremos insertar, integrarnos también en esas políticas. Sin perder de vista la importancia que para el sur de la isla tiene, para el sur de la isla no, para todo el mundo, la importancia que tiene una buena sanidad pública y de calidad que dé respuesta a las necesidades y a las demandas de una población que verdaderamente exige servicios públicos de calidad en estos dos ámbitos fundamentalmente, que son los ámbitos donde nos jugamos la cohesión social, donde nos jugamos la igualdad de oportunidades de las personas. Ni qué decir, tiene que el área de educación, está también, ha sido siempre para nosotros un área privilegiada y que vamos también a mantener ese privilegio. Con esos ejes intentamos afrontar estos cuatro años estructurando el gobierno en siete áreas, siete áreas que son las siguientes, se las diré ahora mismo. Hay un área de presidencia que tiene dentro, todo lo que tiene que ver con lo que es el Gabinete de Alcaldía, la Secretaría General y que lleva además urbanismo, medio ambiente y obras y servicios municipales. Al frente de esta área estará doña Carmen Rosa González Cabrera, aquí presente. Y de esa área dependen también, a su vez, dos concejalías, que es la Consejería de Urbanismo, que la llevará José María Álvarez Acosta, que él ya la venía llevando en el mandato anterior, y que, por lo tanto, ahí planteamos una línea de continuidad, pero con los nuevos elementos que se vayan incorporando por las necesidades del nuevo momento. Y otra área que incorpora medio ambiente, desarrollo sostenible, obras y servicios municipales, dentro de presidencia, que la llevará Ester, doña Ester Rivero Vargas. María Ester Rivero Vargas. Vale. Perdonaste que no me sabía tu segunda apellida. Bien, otra área es el área de desarrollo, políticas de empleo, sostenibilidad y formación, que, como su nombre indica, pues tiene el contenido propio de esa área que es importante, y que la llevará Manuel Luis Méndez Martín. El área de turismo, innovación y accesibilidad, que incluye a la política turística, playa, transporte, tráfico, movilidad y accesibilidad. Esa área la llevará Hermitas María Moreira García. Y con un concejal dentro de esa área también, que llevará playa, transporte, tráfico, seguridad vial y accesibilidad, que es don Andrés Pérez Ramón. Sí, sí, no lo sé. Luego, la área de buen gobierno, seguridad y hacienda, que incluye, bueno, todo lo que tiene que ver con servicios centrales, está dentro de la casa, más lo que tiene que ver con recursos humanos y policía y hacienda, que la llevará don Epifanio Díaz Hernández. La otra área es la que decía que es una área nueva, que queremos potenciar y reforzar, que estaba vinculada antes al área de turismo, es el área de protección a la salud y calidad de vida, que la llevará doña Amada María de la Encarnación. Amada Trujillo Bencomo. Obviamente porque es médico, entre otras cosas, y a quien le íbamos a encomendar la responsabilidad de la salud, y con una concejal también que va a depender de esta, que está dentro de esta área también, que se encarga de discapacidad y políticas de igualdad, que es Carmen Lucía Rodríguez del Toro. La otra área es el área de desarrollo creativo, deportes y conocimientos, que incluye educación, patrimonio histórico, cultura, deportes y juventud, deportes, juventud, fiestas, y que la llevará aquí don Adolfo Sebastián, Alonso Ferreira, con también dos concejales especiales dentro, que es el concejal que va a llevar el tema de patrimonio histórico, patrimonio etnográfico, y archivos y bibliotecas, que es Desiderio, a los Afonso Ruiz, y juventud y fiestas, que la lleva Seben Sui, Chinea Linares. Y finalmente, el área de bienestar social y atención a la diversidad, que incluye los servicios sociales, atención a los mayores y la política de menores, y lo que tiene que ver también con violencia de género, y que la llevará de María Isabel Fernández González, y con una concejal también vinculada a esta área, para que llevará mayores, que es Cristina Fuentes Garbaño. Esta es la estructura con la que pretendemos, como dije al principio, afrontar estos cuatro años. Estamos convencidos que es la mejor, y a partir de ahora, pues con esos criterios y con esas líneas de trabajo, pues vamos a empezar a caminar. El orden de los tenientes de alcalde, si quieren se los doy también, esto no es de pleno, esto es del alcalde, está hecho ya, que son los que conforman la Junta de Gobierno, y que además están limitados por ley al tercio de la corporación, que son siete. Y son, por el orden que se los voy a decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es Epifanio Jesús Díaz Hernández, Carmen Rosa González Gabrera, Hermitas María Moreira García, Amada María Encarnación Trujillo Bencomo, Don Adolfo Sebastián Alonso Ferreira, Doña María Isabel Fernández González, y Don Manuel Luis Méndez Martínez. De estas concejalías, once se desarrollarán en dedicación exclusiva, y además de eso, propondré al pleno la creación de cuatro comisiones informativas, que si las encuentro por aquí se las diré, comisiones informativas de las áreas vinculadas al gobierno, economía y especial de cuentas, comisiones informativas de las áreas vinculadas al territorio y al desarrollo, comisiones informativas de las áreas vinculadas a las personas, comisiones informativas de las áreas vinculadas a las actividades culturales y creativas. Es decir, esas son las comisiones informativas, que luego, pues, la composición van a ser cinco miembros, de los que propondremos tres, uno y uno, tres OE, uno, dentro de los grupos que hay en el gobierno municipal. El portavoz designado por el grupo, que ya está constituido, es Adolfo Sebastián, el portavoz adjunto es Andrés, y pregunten. Bueno, saben que hay una, digamos que hay un imperativo legal sobre este asunto, ¿no? Entonces, en primer lugar, se van a liberar 11 de los 14. Y los sueldos están para los tenientes de alcalde en los 55 que permite para cualquier cargo público, lo cual supone una reducción importante con respecto a épocas anteriores. Y luego los distintos concejales están en niveles que tienen que ver con 45, 38 y 35, dependiendo un poco de la posición de las áreas. Estamos hablando de, en cómputo anual, en todo caso, es una bajada importante con respecto a años interiores, teniendo en cuenta además el ahorro que supone que tres incluidos al alcalde no nos vamos a liberar, o sea, no vamos a ejercer en dedicación exclusiva. ¿Y los otros dos quiénes son? El portavoz y Manuel Luis. ¿Alcalde? Perdón, ¿a eso es que el alcalde que no tiene dedicación exclusiva? No. ¿Y el recono, cargos de confianza, cuándo? Los cargos de confianza se nos permiten siete, en principio estamos entre cinco y seis los que vamos a... Bueno, vamos a proponer siete, luego los nombres los asigno yo. El cargo de confianza, el pleno aprueba, el número, la definición y las retribuciones. Luego la designación la hace el alcalde, por supuesto de acuerdo con su grupo y sus cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!